Palermo, hasta hace muy poco, era parte de la escudería. ¿Por qué la empresa de Felicevic pasó de llamarse 22 a Vibra? Porque Felicevic se peleó con su socio argentino, Gustavo Goñi, que es un representante que es lo mismo que Fefe, tienen las mismas costumbres. Se pelearon por plata. Cuando Palermo estaba en Unión, quisieron llevar a un jugador y llamó un ladero de la escudería diciendo, no, con Palermo como técnico, primero nos tienen que preguntar a nosotros. O sea, al representante que quería llevar a este jugador, lo llamaron y le dijeron, si usted quiere poner un jugador en Unión Española, nos tiene que preguntar a nosotros, lo tenemos que avisar nosotros. Eso fue en Unión Española el 2017, cuando estaba Palermo. Pero yo le voy a contar algo más de Gustavo Goñi. Gustavo Goñi era el que manejaba Diego Caña en el 2010. ¿Se acuerdan Diego Caña en Colo Colo del 2010? Bueno. Resulta que Colo Colo quería traer a un jugador desde México y Goñi llamó al representante de este jugador y dijo, si está Caña en Colo Colo, tiene que venir a través de nosotros. O sea, lo mismo que había hecho la escudería cuando era Goñi Fefe en Unión Española, lo había hecho Goñi en Colo Colo el 2010 con Caña. Es decir, estando Palermo con Goña atrás es a paquete cerrado.